Otra noche más a solas Por los mismos comentarios Que están haciendo de mí Pero no lucho por ti No sé si es correcto Que yo diga que eres mía Por todo lo que hemos pasado No sé si es correcto O solo son tonterías No sé si es correcto Que yo diga que eres mía Por todos los tropiezos Que hemos pasado Que la gente no entendería Hay muchos que me tiran la mala Diciéndote que no sirvo Que no valgo nada Que yo nací para ser un bueno para nada Jugando mi tropiezo de mi vida pasada Te estás dando cuenta tú Ahora que nunca fui el malo Que nunca fui el malo Por los comentarios de las personas Que hacían a diario Que hacían a diario No sé si es correcto No sé si es correcto Que yo diga que eres mía Por todos los tropiezos Por otra noche Por otra noche más a solas Por los mismos comentarios Que están haciendo de mí Pero ahora lucho por ti No sé si es correcto Que yo diga que yo diga que eres mía Que yo diga que eres mía Por todo lo que hemos pasado No sé si es correcto O solo son tonterías No sé si es correcto Que yo diga que eres mía Por todos los tropiezos Que hemos pasado Que la gente no entendería Olympus Prime Music Suelta Vital de Black Noise Nueva Music Buena bien Que sea Ha